Medios en Santa Cruz confirman que se cae el fichaje de Mauro Zarate y Ariel Cabral en Blooming. A pesar de que el vicepresidente de la Academia Cruceña, Pedro Vaca, confirmó la llegada de los dos argentinos, Blooming no podrá contar con ellos porque aún no puede habilitar jugadores por la sanción FIFA. Bolívar continúa con los entrenamientos en Ananta previo al encuentro ante Oriente el domingo por la Liga. El entrenador Flavio Robato en conferencia de prensa descartó la llegada del defensor uruguayo Jonathan Rack. Además señaló que hoy oficializarán un nuevo fichaje. Robato destacó que el mejor jugador del torneo es Ramiro Vaca. La nueva incorporación de la Academia Henry Vaca bajó 3 kilos y estará en la banca de Bolívar frente a Oriente Petrolero, pero se espera su debut. Los jugadores del primer plantel de Real Santa Cruz tomaron la decisión de ingresar en un paro y dejar de entrenarse. Los futbolistas alegan deudas salariales e indican que solo cobraron un mes completo en lo que va del año. El encuentro ante Di Estronges quedó reprogramado para el 11 de abril. El equipo aurinegro aceptó la reprogramación. La dirigencia del equipo aurinegro publicó la escala de precios para el encuentro de la Copa Libertadores en el Estadio Hernando Siles, curva 60, recta general 80, preferencia 140 y butaca a 240 bolivianos. El encuentro está programado para el 2 de abril a las 8 de la noche. La Conmebol designa un árbitro chileno para el encuentro de la Copa Sudamericana entre Nacional Potosí y Boca Juniors. La dirigencia del cuadro de Nacional Potosí decidió poner a la venta 26.000 entradas para el partido de la Copa en el Estadio Víctor Agustín Ugarte.